Bueno, bonita y barata, es que las casas están muy baratas aquí, son casas que costaban 300.000 dólares y ahora las están dejando por 50, 60, 70.000 dólares Claro Claro Y tú cuando, si tú decís, es que mira, el problema es que las casas en este momento como están tan baratas hay mucha gente comprando, entonces ¿qué pasa? Si yo te mando una casa y tú a los 15 días me dices, comprame esa casa, ya esa casa ya no existe entonces no la puedo comprar, entonces nunca vamos a comprar casas así Esas casas normalmente en 8 días se venden O sea, una casa que aparece en 8 días se vende Por eso le digo yo que tenemos que correrle porque hay mucha gente comprando Entonces, si usted se demora unos 15 días, ya esa casa ya no existe porque son casas de 300.000 dólares que la gente, el banco la está vendiendo en 60.000, 70.000, 80.000 Entonces, eso nos va a volver a ver que una casa de 300.000 dólares la vendrá usted en 80.000 No, porque eso es un email, eso cae en un correo O sea, si tú pones un aviso en internet entre 50 años, yo lo veo, entonces te lo aviso ahí ¿Cómo hago yo para sacar un aviso en internet? Ahora, yo te mando a ti las casas que están en este momento disponibles O sea, yo sí te mando las casas que están disponibles hoy, hoy, mañana, entre 8 días Yo te las actualizo Sí